Con énfasis en el control y la prevención es como a nivel estatal, la Secretaría de Salud hace frente a la prevalencia de esta enfermedad entre la población. La dependencia a nivel federal dio a conocer que mientras en el año 1980 fallecieron cerca de 14.000 personas a consecuencia de la diabetes mellitus, en el 2016 la cifra fue de 98.521 víctimas. Personas que tienen más de 20 años de forma gratuita en todas las unidades de salud, de forma permanente tenemos detecciones de la glicemia capilar, tenemos detecciones de hemoglobina glucosilada para aquellos grupos que ya cuentan con la enfermedad. La declaratoria de emergencia tiene como ejes de acción darle visibilidad a la problemática, catalogarla de alta prioridad, buscar la coordinación con las instancias y todos los niveles de gobierno, así como encontrar la forma de asegurar los insumos para la detección oportuna temprana y el tratamiento de la enfermedad. La tendencia en nuestro estado de esta enfermedad es similar a lo que ocurre a nivel nacional. Hemos observado que a nivel nacional la prevalencia se ha duplicado en los últimos 10 años. Actualmente tenemos el 9.2% de prevalencia nacional de la enfermedad y en nuestro estado está por debajo de esa media nacional que es de 5.6%. Actualmente la diabetes ha aumentado en el sector femenino, por lo que durante esta semana en la que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, el lema es Mujeres y Diabetes, nuestro derecho a un futuro saludable. Lo que nos interesa es que en nuestro estado se identifiquen de forma oportuna, porque desafortunadamente lo que sí ha presentado es mayor mortalidad. También hacemos énfasis a hacer detección oportuna de obesidad. Durante esta semana y todos los días del año, los hospitales, clínicas y centros de salud ofrecen de manera gratuita los estudios preventivos y de diagnóstico oportuno. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. Gracias.